Buenas gente, ¿cómo andan? Hoy les traigo un nuevo video para el canal, esta vez vamos a hablar de 3 posibles fichajes para la temporada 2024, así que espero que les guste esta nueva idea para el canal, y sin dar más vueltas, comencemos. El primero es un jugador del que ya hablamos el año pasado, el buen mediocampista chileno Rodrigo Echeverría. Es un jugador que quiere Diego Martínez para su nueva temporada, pero cosas como el cupo de fichajes complican su llegada. El jugador habló de la posibilidad de llegar al azul y oro, y dijo, si se llega a dar, feliz, pero en este momento soy jugador de Huracán y me debo a ellos, soltó el mediocampista con pasado en Iberia y Universidad de Chile. En cuanto a su actualidad, el jugador se encuentra a préstamo de Huracán, club que cuenta con él para la segunda parte del año como una figura fundamental. El segundo es Fausto Vera, un jugador del que también habíamos hablado el año pasado, un ex independiente, un 5 que Boca necesita, un 5 que va a cortar, que le gusta robar e ir para adelante, tiene mucho quite, es un jugador que le gusta a Martínez, puede jugar en cualquier posición del medio, y también complementarse con jugadores como X Fernández y hacer un doble 5. Y el último jugador del que vamos a hablar, Luca Romero, el mexicano argentino, jugador del Milan, actualmente es el jugador que más me gusta. Se dice que ya un intermediario habló con el DT argentino y ya deberían empezar las negociaciones. Las complicaciones son todos los clubes que lo quieren como el Almería y el Leganés, y a Boca no le convence del todo. Se sabe que Luca ya habló con el Milan y dijo que su deseo es pasar por jugar en Argentina y en Boca. Así que nada, espero que les guste este video, ojalá me sigan apoyando como todos estos meses, y nada más, suscríbanse, comenten, compartan este video, y nos vemos la próxima. Chau.